Vamos a escuchar a Edith Domínguez en Irapuato, lo que está pasando ahí en el terreno político, básicamente. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, gracias. ¿Qué pasó con esta visita? No viene a mí, pero bueno, algunos periodistas vienen periféricamente. ¿No estuvo Gerardo Sánchez, verdad? No, no estuvo Gerardo Sánchez, señor, en la visita que hizo la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Maciú. ¿Andan sin líder en Guanajuato, Edith? ¿No le preguntaron eso? ¿Me repite, por favor? Digo, acaba de salir el líder Santiago García, todavía no designan a quién lo va a suceder. Usted está al periodo de una crisis, allá media campaña. Así es, supongo que usted le intentó cuestionar algunas cosas, solamente se le alcanzó a preguntar cuál es el mensaje a eso. Usted dice que realmente había interés de su candidato en el estado de Guanajuato, puesto que se han estado postergando esa visita. Y ante lo que se llama, si había fallado la operación cicatriz, ante el descontento que ha sido en el estado de Guanajuato, por algunos periodistas y algunas reuniones que se fueron, inclusive a otros partidos realmente... ¿Y que le entró el tema? ¿Le entró el tema o lo quería evadir? Pues lo evadió de una forma muy categórica. Ella comentaba que los crisis están trabajando, que también que la forma de ganar votos, pues es decir, ir a tocando las puertas como lo hicieron esta tarde en la colonia de Lázaro Cárdenas. Y, pues, básicamente fue lo que dijo y comentaba que su candidato, José Antonio Amir, él ha venido, es uno de los candidatos que ha venido supuestamente subiendo solamente las intenciones del voto. A comparación, pues, hizo las comparativas del proyecto que trae José Antonio Amir y Andrés Manuel López Obrador, donde, pues, se dice que con López Obrador, pues, es dar ese retroceso y que ellos buscan los cristos, buscan estar avanzando, señor. Pues muy retórico, muy de cajoncito la respuesta, muy cumplidora nomás. ¿Y a qué vino a apoyar aquí en Ayurma Rocha, Arcelia González? Arcelia González es la que estuvo ahí apoyando, también llegó Azul, la candidata al Senado, también Gerardo, Gerardo, este, el otro candidato al Senado, Gerardo, perdón, si me fue el nombre, el apellido, y también estuvo Claudia... Bueno, ¿bueno? Sí, 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 aquí estoy, te escucho. Claudia, la candidata a diputada. Bueno, perdimos a Edith. Bueno, bueno, bueno. Edith, sí, te recuperamos. ¿Estás? Sí, te escucho bien. Solamente se vieron esos candidatos aquí en el municipio de Irapuato, no estuvo bien más rechazado, porque todavía no ha empezado campaña como candidata al alcalde. A la presidencia municipal, tienes razón. Que sí faltó, fue Gerardo Sánchez, en el futuro inocente, se vio, en algunas ocasiones se ha visto, que te mande algún avanzado a algunas personas con esta potencia. Vamos a escuchar lo que te dijo directamente, digo, las evasivas que te dio Claudia Ruiz Maciu, aquí en la entrevista que le hiciste. Así es, señora. Sí, estamos convencidos de que el primero de julio los mexicanos tenemos una disultiva. Votar por el proyecto que representa José Antonio Midi y todas nuestras candidatas y candidatos, que es un proyecto de futuro, de avanzar, de ir hacia adelante. O otro proyecto, el de Andrés Manuel López Obrador, que quiere retroceder, que quiere ir para atrás, que quiere darle amnistía a los criminales, quiere suspender las grandes obras de infraestructura y quiere cancelar todos aquellos proyectos que le dan viabilidad a la educación de nuestros hijos, a la inversión y a la economía de nuestro país. ¿Y qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy bien. Nuestro candidato ha venido creciendo en las preferencias electorales. Es el único candidato que se mantiene con una tendencia de crecimiento, con propuestas claras, con propuestas que responden a las inquietudes de la gente. Y estamos convencidos que de aquí al primero de julio vamos a llegar muy fuertes y vamos a ganar la elección. ¿Y qué ha pasado ese interés de parte de Midi para el estado de Guanajuato? Digo, ¿por qué ha estado postergando la visita aquí para hacer campaña? Nuestro candidato ha visitado 15 entidades en estas semanas de campaña. Va a seguir visitando todas. Por supuesto, vendrá a Guanajuato. En las próximas semanas y con el interés de seguir impulsando que haya más seguridad en este estado, al que le ha quedado de ver el gobierno del PAN, en el nivel estatal, aquí en Irapuato, a nivel municipal. Que haya más seguridad, que haya policías más profesionales, que la gente viva segura, que haya empleo y oportunidades para las mujeres y los jóvenes. ¿Y qué decirle a esos priistas en el estado de Guanajuato? Algunos han renunciado y se han ido a otros partidos. Hay mucho descontento. Hay muchos priistas que estamos trabajando en todo el país y aquí en Guanajuato para ganar la próxima elección. Para que Gerardo Sánchez sea nuestro gobernador. Para que Azul, que aquí está y la venimos a acompañar, sea senadora. Para que Arcelia sea diputada. Claudia, que también por aquí converge su distrito. Bueno, bueno, pues qué optimismo. Dice que es el único que va creciendo. Todas las encuestas dicen que no, que baja todos los días José Antonio Meade. No, no se están haciendo cargo de la situación. Edith. Gracias. Rápidamente dime qué está pasando en el caso del padre Raúl Villegas, el sacerdote condenado. En realidad a 60 años de cárcel, porque aunque fueron 90, la ley no permite más que 60. Y así quedó la sentencia. El día lunes la defensa de Raúl Villegas, Chávez, interpusieron una, apelaron la sentencia de los 90 años. En la sala penal de justicia oral del último tribunal de justicia que en el estado de Guanajuato, pues donde la defensa pide a los magistrados, pues se revoque esta sentencia de los 90 años con 7 meses. Al final sería la más de 60 años. No, todavía no sabemos el motivo, pero esto es lo que están solicitando ellos, que se absuelvan. Con la finalidad, pues, de que se reduzca la pena que le impusieron de los 60 años. Algo a lo que tiene derecho, ¿no? Si es algo que tiene derecho, pues tendrán que estar presentando las pruebas para ver qué es lo que determina estos magistrados. Sin embargo, pues también por su parte, los abogados de las dos víctimas que son esta primera sentencia, también presentaron un recurso donde ellos piden que se quede la pena como está de los 90 años con 7 meses y que no se absuelva de nada. Muy bien, Edith, gracias por el reporte. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.